Intentando crecer esa plataforma, ser la mejor para cada vez para mujeres. Y bueno, se dirige a mi próxima pregunta, que creo que de hecho ya la empezaron a tocar un poquito, especialmente tú, Luz, que dijiste sobre qué tipos de juegos y qué situaciones incómodas hayas tenido. Pero les quería preguntar sobre eso, o sea, ¿qué situaciones incómodas pueden encontrarse o se han encontrado como ser mujeres involucradas en el mundo de gaming? Y ahí no sé quién quiera empezar, puede ser para no seguir la orden. Es que son muchas, o sea, tanto como jugadora como creadora de contenido. Como jugadora lo toco diciéndote que hay juegos en los que yo me hago pasar por hombre, o sea, o ni siquiera digo que soy mujer, o cuando flamean o cuando dicen cosas, insultos, yo no contesto, o contesto como hombre, ¿entiendes? Cuando ya me toca y estoy tilteada. Pero me hago, o sea, muy pocas veces en los videojuegos como gamer, he dicho que soy mujer, muy pocas veces. Creo que cuando me reconocen como Luz Gaming, nada más. O sea, pero y como creadora de contenido, es, bueno, yo creo que todos los creadores sufrimos de, o sea, cuando tienes éxito tienes hate, esa es la regla de esto. Y bueno, pero por ser mujer creadora también se sufre bastante de hate, por así decirte, por, de comentario de odio y esto. Pero hay que aprender, desgraciadamente, para ser gamer, para ser creadora de contenido, tienes que aprender a llevar estos comentarios. Y te digo desgraciadamente porque yo quizás, después de los golpes de la vida que tuve, tengo como que una coraza fuerte, ¿entiendes? Pero una chica quizás que viene al mundo y no se topó con tantas cosas o quizás es más vulnerable que yo, le va a doler, le va a pegar comentarios que sí o sí, y es así, sí o sí te van a decir por cualquier cosa. Y bueno, igual, no desalentando, no quiero desalentar ni nada, yo realmente quiero decir que es normal. O sea, no te sientas mal, no es personal, no es para vos, es normal. Lo único que tienes que hacer es ignorar y listo. Existe el bloqueo, existe el ocultar comentarios, existe un montón de cosas, gracias a Dios, con los que puedes ignorar estos comentarios. Pero bueno, si hay una chica que quiera ser gamer y esto, que es normal, no es por vos. O sea, lo estás haciendo bien. Es todo lo que voy a decir. Es fuerte escuchar la luz decir esto, ¿no? Como es normal cuando no debería ser normal. Tenés que aguantar esto como la resiliencia como única respuesta frente al odio, ¿no? El como perseverar. O sea, y en otros lugares y otras etapas, pero a mí me pasa lo mismo esto de tener la coraza fuerte a la que aludí a luz. Es decir, tener una que, no sé, el gaming es un ámbito masculino, la abogacía es un ámbito muchas veces muy masculino. La tontería se tiene que poner como este traje de, y un poco también retomando lo que decía Isabel, de demostrar dos veces el doble, o sea, de que sabés, de que valés. Y, o sea, a mí me ha pasado cuando jugaba online también usaba un nombre neutro. No jugaba con micrófono abierto. Y solo cuando tuvo un equipo en su momento, The Gears of War 3, con gente conocida de Chile, que eran varones, de hecho, y que eran amables y nada, recién ahí poder jugar de forma confortable con el micrófono abierto. Pero si no, es como esa mala experiencia. Y lamentablemente es esto de tener que decir, tratar de no darle entidad a la gente que está como haciendo esos comentarios y esa violencia. A mí muchas veces lo que me nace es la pregunta de dónde viene eso. O sea, cómo esa violencia se macera, crece, y nada, las comunidades que generan ese caldo de cultivo de odio y se potencian. Y que es muy difícil llegar a esas comunidades y desarmar ese discurso, ¿no? Eso es algo que me preocupa mucho. La gente que va como en ese camino un poquito de radicalización y que es muy difícil como desarmar esas posiciones tan fuertes. Sí, de hecho, lo que dice Mika tiene que ver, ¿no? Yo creo con el modelo educativo y cómo se educa a los hombres muchas veces y cómo se educa a las mujeres, ¿no? A nosotras desde el complacer al otro, el ser dóciles, ser amables siempre y no cuestionar, ¿no? Sí. Perdimos un poquito la señal. Ahí está. Entonces, decía eso, ¿no? Que tiene mucho que ver, creo, con la educación. Y, de hecho, aquí los videojuegos son un arma tremendamente potente y YouTube igual como plataforma con miles de millones de visualizaciones al minuto en generar más contenido y más discursos educativos, ¿no? Simplemente como este espacio que tenemos aquí donde Luz pueda decir, no te preocupes, todo está bien, no es nada personal contra ti, es simplemente, no digo aceptar, evidentemente, como decía Mika, no hay que aceptarlo, pero es conocer que este es el sistema y lo bueno es que creo que estamos empezando a cambiarlo, ¿no? Creo que ya hay personas que, muchos hombres también, que están diciendo, bueno, voy a silenciar y no voy a ser cómplice porque una cosa es ser agresor, directamente insultar a una mujer porque esté jugando un videojuego.